pasaba a ser rey el hijo del rey como pueden observar que hay muchas máscaras como esta que es Apak Takalik que es de la otra máscara pero de un rey pero estas son replicas pero son originales de Hades más de original de Hades y aquí pueden observar el conejo de Hades también el conejo de Hades el conejo era un animal muy importante para ellos ya que ellos lo observaban en la luna lo cerraban y era un signo para los mayas de la luna la luna lo encontraba se puede observar cuando la luna está llena y pues por aquí podemos observar como en los mayas y es una figura hecha completamente de Hades y el Hades también es traducente por acá como se traspasan las luces y este otro de acá pues esa es otra figura que es el rey el dios del maíz ya que ellos cultivaban muchas cosas aparte de que ellos cultivaban el maíz era muy importante para ellos y tenían que tener su dios del maíz que les proveía el maíz y aparte de que es otro tipo de material para ellos y ese es el árbol de la vida y la piedra que observamos aquí es granate y este es granate con esto cortaban el Hades y los mayas con el granate ya que es una piedra más dura que el Hades aquí la pueden ocupar tardaban mucho tiempo pero siempre así es aquí están las 7 direcciones acá pueden ocupar el encuentro del dios del Colón aquí en el en Nunturas en la isla de Guanaja el cual Colón este destruyó según él la isla de los pinos así le llamó la isla de los pinos y ahí están pues las dos guayas como observaban estas embarcaciones de los españoles que llegan a su panoas ahí está la imagen de como ellos como fue el encuentro que son dos tipos de raza los páreas que levantamos ya está lauvia como ellos serоры aquí